Lo más interesante del Samsung S5 es el software y una de las características más curiosas de este terminal que puede decantar la compra es su modo de ultra ahorro de energía iremos a ajustes y dentro de ajustes tenemos una acción de ahorro de energía por un lado está el ahorro de energía normal que te permite bloquear los datos y restringir el rendimiento del procesador que era parecido a lo que tenían el S2 y el S3 y el S4 y un nuevo modo que se llama modo ultra ahorro de energía dicho modo nos permite poner la pantalla en gris y cortar todos los datos excepto ciertas aplicaciones lo que nos permite, por ejemplo, con el 100% de la batería tener 12 días y medio de móvil esto parece una tontería pero lo que hace es cambiar el color de la pantalla a escala de grises, restringir el uso de aplicaciones esenciales que nos dejaría tener el navegador de internet el teléfono y los mensajes y algunas aplicaciones que podemos configurar como por ejemplo el WhatsApp al apagar la pantalla desactiva todos los datos móviles y desactiva el wifi y el bluetooth por defecto con esto consigue tener una duración de 12,5 días y una de las cosas más interesantes de este modo es que con un 10% de batería nos aguanta 24 horas el móvil ¡Gracias!